Ah, qué bueno que ya está aquí Héctor, el que nos quisiera comentar, por favor Héctor, coméntanos qué pasó en la mañanera de hoy. Sí, gracias, una disculpa, pero así que nos va cortando batallando. Muy bien, respecto a la matutina del día de hoy Andrés Manuel, el personador titulado, al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales. Y sí, pues en eso se recibió básicamente toda su mañanera. El presidente principalmente llama a continuar medidas de prevención en semana final de la jornada nacional de sana distancia. Recordemos que estamos empezando el día de hoy con esta última semana. Dijo que de acuerdo a los informes que tienen a las proyecciones, ya vamos de salida. Sin embargo, no debemos de confiarnos, no relajar las medidas de prevención, seguir las recomendaciones hasta el fin de semana en donde termina esta etapa. Rácticamente nos estuvo recordando todo lo que a lo mejor las personas que nos están viendo, no sé ustedes, compañeros, en el comunicado dominical del día de ayer, nos hablaba básicamente de esto, ¿no? Dice también que se estará informando en el transcurso de la semana sobre lo que sigue. Se informará sobre la posibilidad del regreso a clases en algunas regiones, en algunos estados, a partir del comportamiento de la pandemia. Y mediante acuerdo con maestras, maestros, padres de familia, autoridades locales, de acuerdo también a las características de cada región y a todo lo que acontece en esas regiones de México. Y esto lo hace porque, bien, ya lo hemos comentado en diferentes ocasiones, nos relajamos un poco, principalmente aquí en la Ciudad de México, vino un relajamiento y la gente empezó a salir. Entonces, estas medidas, por eso es que no pueden ser parejas para toda la República Mexicana, tenemos que estar muy atendientes porque todo va a ser derivado a cómo nos comportemos en esta semana, ¿no? También dijo que las autoridades se preparan para el reinicio de las actividades productivas, para impulsar la actividad económica, con cuidado, para evitar problemas posteriores, siempre apegados a los protocolos de salud. Se va a ir abriendo el país a la industria de la construcción, a las actividades mineras, a la industria automotriz, que está vinculada a Estados Unidos y Canadá. Poco a poco se irán incorporando las actividades que tienen que ver con el esparcimiento, la actividad deportiva, el regreso poco a poco a esta nueva normalidad. Todo esto se irá ya definiendo en esta semana. Anunció también que cuando termine la epidemia, algunos de los hospitales de reconversión para la atención de COVID-19 podrían convertirse en centros de especialidades. Resaltó que la Secretaría de la Defensa Nacional trabaja en la conclusión de más de 20 hospitales que su administración heredó sin terminar. Por ahí incluso ha estado circulando en redes sociales algunos videos en donde él muestra, ¿no? Hay creo que un video por ahí con el gobernador Corral en donde muestra como nada más la fachada, es la que está muy bonita para ese hospital, pero ya una vez ingresando todo está en obra negra. Y así están estos 20 hospitales. En toda la década de los 90 se invirtió más o menos menos del 2% del PIB en infraestructura. Al año, en mi gobierno, estamos invirtiendo 5% del PIB en infraestructura. Y lo mismo te dirían hospitales. Nunca, Adriana, nunca se habían hecho como ahora más de mil hospitales o clínicas nuevas en el país. Más de mil hospitales o clínicas nuevas en el país. Más de mil hospitales o clínicas nuevas en el país. Prácticamente inaugura uno diario. No, yo creo que son... Más, ¿verdad? Más, ¿verdad? Más. No, yo creo que son... Más, ¿verdad? Más. Sí, más. Más o menos 11, incluyendo nuevas y remodeladas, porque remodeladas son otras 2 mil. Son más o menos unas 11, 12 obras a la semana. ¿Dónde están los hospitales que construyó Felipe Calderón? Más o menos unas 11, 12 obras a la semana. El hospital de especialidades, que incluso lo dieron como inaugurado y quedó totalmente abandonado. Afuera tiene una fachada, es una escenografía, como si estuviese terminado, pero aquí adentro es una obra negra, sí, abandonada completamente. Así como este hospital, porque no es para consolar a los habitantes de Chihuahua, por decirlo, así hay 57 en todo el país. Entonces, antes de construir nuevos hospitales, vamos a dar prioridad a la terminación de estas obras inconclusas que hay en todo el país. Miles de millones de millones de pesos invertidos, aquí ya se está vandalizando. Este hospital de especialidades está junto con un centro oncológico que también está en el abandono, hace falta, este centro oncológico en Juárez. Y este hospital de especialidades, entonces vamos a dar atención especial a estas obras inconclusas, inconclusas, que tienen que ver con la salud, pero así también está, desgraciadamente, lo educativo, caminos, reclusorios, abandonados, hay un cementerio de obras por todo el país. Entonces queríamos informarles sobre esto. No se trata de culpar a nadie, desde luego que hay responsables y culpables. Entonces, aquí se trata de que la gente conozca, de que todos los mexicanos sepamos de esta amarga realidad y cambiar las cosas. Vamos a hacer un esfuerzo conjunto con el gobierno de Javier Correa, gobernador de Chihuahua, del gobierno federal, para que pronto esté funcionando este hospital de especialidades y la unidad para atender a los enfermos de cáncer. Nunca, Adriana, nunca se habían hecho como ahora, más de mil hospitales o clínicas nuevas en el país. Más de mil hospitales o clínicas nuevas en el país. Más de mil hospitales o clínicas nuevas en el país. Prácticamente inaugura uno diario. No, yo creo que son... Más, ¿verdad? Más, ¿verdad? Más. Más son más o menos 11, incluyendo nuevas y remodeladas, porque remodeladas son otras 2.000. Esto así inició la mañana del día de hoy con estas noticias y con estas indicaciones en cuanto a la epidemia, la pandemia que estamos viviendo. Con respecto también a los créditos, dijo que en mayo finalizará con un millón de créditos otorgados para reactivar la economía. El presidente se comprometió a que al finalizar mayo el gobierno de la Cuarta Transformación habrá entregado un millón de créditos para la reactivación económica y el fomento a la vivienda. Hasta este día suman 752.999 créditos otorgados con una inversión superior a los 45.000 millones de pesos. En la mañanera de hoy indicó que la meta es llegar a cerca de 4 millones de créditos en 2020 para dar seguridad financiera a la población y que estén tranquilos sin la incertidumbre que prevalece en épocas de crisis. Que todos iniciemos la reactivación de la economía y haya bienestar en el país. Entre más pronto tenga la gente el apoyo, mucho mejor. Sostuvo también que los programas integrales de bienestar y las obras estratégicas impulsarán el desarrollo de distintos sectores y servirán para la generación de 2 millones de empleos. También, por ejemplo, la iniciativa Jóvenes Construyendo el Futuro, que desde el inicio del gobierno ha dado trabajo a 1.300.000 jóvenes. Contratará adicionalmente a 230.872 mujeres y hombres de 8 a 29 años para elaborar como aprendices en empresas, talleres y comercios. Esta información ha sido actualizada, como todos sabemos, pues, ya hay conferencia en donde está la Secretaria del Trabajo, esa María Alcalde, donde nos está dando esta información y pues dice que está funcionando y que los jóvenes lo han aceptado muy bien, esto de Jóvenes Construyendo el Futuro. Muy interesante el programa. También el programa de mejoramiento urbano, a través del que se llevan a cabo intervenciones en el espacio público y equipamiento urbano en colonias marginadas, generará 228.000 empleos. Reiteró que espera la anuencia de las autoridades de salud para dar el banderazo de la construcción de cuatro tramos del Tren Maya en el sureste del país, y aseguró que la industria de la construcción es clave para fomentar la economía, por lo que además de esas obras, se edificarán 1.350 sucursales del Banco del Bienestar a lo largo de este año. Qué bueno, porque ya busqué en esos bancos. Adelantó que, de ser posible, en un mes iniciará la inauguración de las primeras 300 sucursales concluidas ya. Y en materia energética, precisó que, derivado de las crisis económicas por la epidemia del coronavirus, se tomó la decisión de no vender petróleo crudo. Muy importante, se dejó de vender el petróleo crudo, sino refinar el petróleo en México para promover la autosuficiencia. En el sector salud destacó que se han contratado más de 45.000 médicos y enfermeros, cifra que aumentará para fortalecer el sistema público. Afirmó que continuará la definición del nuevo método de medición del bienestar. Lo que usted estaba comentando hace ratito, profesor Lerín, afirmó que continuará la definición del nuevo método de medición del bienestar de los mexicanos, la cual incluirá la distribución del ingreso, la educación, el nivel de corrupción en el país, y la felicidad, entre otros factores. Y lo dijo de tal manera, lo cito textual, se puede seguir haciendo la medición con el producto interno bruto, pero tenemos también un parámetro nuevo, distinto, para medir cómo vamos en México. Se está formando un equipo multidisciplinario para este nuevo parámetro. Vamos a preguntarle a la gente, no solo sobre la cuestión material, sino de otros factores o bienestar material, pero también del alma, crecimiento, justicia, democracia y bienestar, precisamente de lo que se trata esta nueva economía. Y les decía yo, ya me reuní con un grupo y voy a seguirlo haciendo para la definición del nuevo método de medición sobre el bienestar. ¿Cómo medimos el bienestar de los mexicanos? ¿Lo vamos a medir a partir del Producto Interno Bruto, del mero crecimiento económico? ¿O también vamos a incluir la distribución del ingreso, la educación, el nivel de corrupción, la felicidad, otros factores? Entonces, vamos a proponer algo distinto. Se puede seguir haciendo la medición con el Producto Interno Bruto, pero tenemos también un parámetro nuevo, distinto, para medir cómo vamos en México y se está formando un equipo multidisciplinario para la definición de este nuevo parámetro. Vamos a preguntarle a la gente sobre no sólo la cuestión material, sino sobre otros factores o bienestar material, pero también bienestar del alma, crecimiento, pero justicia, crecimiento, pero democracia, crecimiento con bienestar. ¿Para qué queremos un crecimiento con dictadura? Sin libertades. Reiteró que no se contratará nueva deuda y tampoco habrá condonaciones de impuestos. Aún con la crisis económica, dijo, los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales ante la hacienda. Incluso dijo que los que no pagan, ya están pagando porque ya cambiaron las reglas. Y en este sentido, creo que también ahí, aunque no mencionó a Alfaro, a este gobernador de Jalisco, él estaba comentando en la mañanera, pues que nosotros ya como ciudadanos, como pueblo de México, tenemos que ir identificando a esos políticos que todavía se resisten a la nueva, al nuevo modelo que estamos buscando crear, pero que tienen que entrarle al aro. Incluso ellos se están dando cuenta, hemos estado viendo esta actitud de Alfaro, que es inconcebible, inaceptable, todo lo que este cuate está haciendo, aparte de reprimir, aparte de amenazar, de aplicar la política del miedo, para que la gente no salga, se está portando completamente, pues muy canijo, ¿no? Incluso ahorita ya estamos viendo que se está pidiendo otro nuevo crédito, ¿no? Para endeudar más al Estado de Jalisco. Entonces, por ahí como que yo sentí que se iba dedicado para él, aunque no mencionó su nombre. Esto es con respecto a todo lo que tiene que ver con la economía. El Gabinete de Salud y el de Seguridad, en conjunto con las autoridades municipales, hemos tomado la decisión de que a partir de este lunes, las medidas de aislamiento social tendrán carácter obligatorio, que quien no las cumpla será sancionado y que la Fuerza Pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir. No es justo que los que sí están acatando estas medidas, paguen por quienes no lo hacen. Insisto, está en juego la vida de todos. Las disposiciones son básicamente las mismas que se definieron desde el principio. Primero, solo se puede salir a la calle para lo estrictamente necesario. Segundo, la población considerada de riesgo, adultos mayores, personas con hipertensión o diabetes, personas con síntomas de enfermedades respiratorias, no deben de salir de su casa. Tercero, solo pueden funcionar las actividades económicas definidas como esenciales. Cuarto, no podrá haber eventos, reuniones o congregaciones de más de 50 personas. Quinto, queda prohibido el uso de espacios públicos, comunidades deportivas, plazas y jardines municipales, equipamiento cultural y centros barriales o comunitarios. Sexto, deberán guardarse en todo momento las medidas de salubridad y de sana distancia que todos conocemos. Son exactamente las mismas medidas que anunciamos desde que inició la etapa de aislamiento social, solo que hoy vamos a vigilar que se cumplan sin excepción. Solo habrá una medida adicional que tendrá que tomarse en esta etapa, definida a partir de diversos estudios que confirman su eficacia. El uso de cubrebocas será obligatorio en todo momento cuando se esté fuera de casa. Repito, obligatorio. El Gobierno del Estado y los gobiernos municipales estaremos entregando de manera masiva cubrebocas en distintos puntos a partir de lunes a las 7 de la mañana. Pero no hay pretextos para no cumplir. Todos podemos hacer nuestro propio cubrebocas en casa, aunque sea de tela. Todo ayuda y cada quien se tiene que hacer responsable de lo que le toca. Nadie, nadie puede poner en riesgo a la gente que lo rodea. Las disposiciones específicas sobre cómo se van a hacer cumplir estas medidas, así como las sanciones correspondientes por no hacerlo, estarán hoy mismo publicadas en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Serán las autoridades municipales las responsables de verificar el cumplimiento de estas medidas de seguridad sanitaria. Este programa se ha convertido ya en un referente nacional que contrasta con el modelo pasivo y aleatorio impulsado por el Gobierno Federal. En resumen, todos los objetivos que definimos en el Plan Jalisco COVID-19 se están cumpliendo en tiempo y forma. El Gobierno está haciendo todo, todo lo que está a nuestro alcance. Los resultados confirman que estamos haciendo lo correcto, pero de nada servirá lo que hagamos si la gente no hace su parte. Así de claro. Por eso, hoy convoco a los jaliscienses a actuar con responsabilidad, a quedarse en casa, a cumplir con su obligación ciudadana. El mensaje es claro. Por el bien de todos, tolerancia cero. Pues precisamente estábamos aquí poniendo atención a lo que se estaba discutiendo al interior de la Comisión de Hacienda, donde los diputados aprobaron con cinco votos a favor y cuatro en contra. Hay dos propuestas que mandó el gobernador. Uno es para que le aprueben el crédito por 6.200 millones de pesos y otro es para modificar lo que es el presupuesto de egresos. Y la discusión por parte de los diputados se tornó en cuanto a cómo se van a usar esos recursos. Ellos estaban comentando que no quedaba claro el por qué. Sobre todo eso lo señaló la diputada del PRI, Sofía García, que dice que en este momento, el año pasado hay que recordar, que solicitó el mandatario estatal un crédito que le fue aprobado por 5.250 millones de pesos. Sin embargo, la diputada Sofía García recalcaba que había 4.000 millones de pesos de ese crédito que todavía no se habían ejercido. Entonces ella decía, bueno, hay que ejercer ese crédito que se supone que estaba comprometido para obra pública. Hay que recordar que Enrique Alfaro estaba haciendo, bueno, a través de la Comisión de Reactivación, estaban siendo enfáticos que ese dinero se va a utilizar para reactivar la economía a través de la obra pública. Es por eso que la diputada Sofía recalcaba eso. También de las cosas que se señalaron ahí es que no se debería de quitar dinero a lo que es la Fiscalía ni al Centro de Justicia para las Mujeres. En concreto, sobre todo, en especial para la Fiscalía especializada en desaparecidos. Hay que recordar que Jalisco ocupa los primeros lugares en materia de desaparecidos. Entonces no era muy lógico que se estuviera quitando recursos. Sin embargo, por ahí entró al quite Ricardo Rodríguez, que él es diputado de MC y pues es el que ha estado a la cabeza defendiendo estas propuestas por parte del mandatario estatal. Él comentaba que sí se estaban modificando esas partidas, pero según él era dinero que se iba a utilizar para vehículos y que la manera de quitar esa preocupación a sus compañeros diputados es de que iba a haber una resignación y se iba a pedir a la Secretaría de Administración que se dieran esos vehículos para que pudieran utilizarlos el personal que está dentro de estas dos áreas que son sumamente importantes. También por ahí se estuvo cuestionando por parte del diputado Enrique Velázquez, que hasta me pareció extraña su postura porque fue uno de los que votó en contra del dictamen. Él mencionaba que había cosas que no quedaban muy claras y lo que más llamó la atención es, por ejemplo, de que se está dando 151.4 millones de pesos al hospital Ángel Leaño. Hay que recalcar aquí que este hospital es privado. Entonces, él mencionaba que, pues, cómo era posible que se estuviera dando recursos públicos a un hospital privado y que no quedaba muy claro ese convenio. También lo que mencionaba es de que cómo era posible que se estuviera pidiendo dinero para, de nueva cuenta, invertir en lo que son cubrebocas, trajes desechables, las cápsulas, que por cierto, él mencionaba que se compraron por ahí seis cápsulas en 348 mil pesos. Y él dice que no salen ahí las cuentas porque cada cápsula cuesta 30 mil pesos y se estaban comprando en 58 mil. Entonces, ahí estamos hablando ya de que es un sobreprecio. Otra de las cosas que recalcaba Enrique Velázquez es que con el crédito quirografario que se solicitó el año pasado, pues, que no quedaba muy claro en qué se había gastado esa información, que debían de ser más transparentes. Y, bueno, en ese sentido, Ricardo Rodríguez, de MC, mencionaba que, pues, que la solución para que no quedara duda de que se estaba haciendo un uso muy eficiente de los recursos es de que, pues, se iba a pedir a que acudiera cada mes el secretario de Hacienda para, pues, que informara cómo va el manejo de sus recursos y también se le va a pedir a lo que es el secretario de Obra Pública que igual que vaya informando sobre los avances que han tenido en cuanto a lo que es la obra. Bueno, y también hay que mencionar que, pues, en este momento ya fue aprobado estas dos propuestas iniciativas de Enrique Alfaro y se va a discutir en unos momentos más dentro del Pleno. Y, bueno, hay que mencionar algo muy importante, que estas dos propuestas por parte del Ejecutivo se deben de aprobar por dos terceras partes del Congreso y, pues, a lo que se ve lo que ya más o menos hemos visto las declaraciones los del PRI ellos están han dicho que no lo van a aprobar también los de Morena están diciendo que no lo van a aprobar tienen ya a favor lo que es el voto del PAN lo del PRD la diputada la, no, perdón del PRD también este Velázquez lo dice que él no le está convencido y a lo mejor también votaría en contra cuando Enrique Alfaro llega a la gubernatura lo que es la deuda directa era de 17 mil 535 millones y ahora con todos estos créditos que ha solicitado estamos hablando que son dos créditos quirografarios que esos se tienen que pagar en un plazo de un año también él pidió lo que es un crédito que se denomina cadenas productivas ese fue por 300 millones de pesos también pidió lo que es un refinanciamiento de deudas de pasivos que dejaron las administraciones pasadas y esa esa suma nos da 23 millones 267 mil 365 23 mil millones perdón entonces haciendo toda esta suma estamos hablando que prácticamente se dobla la deuda la deuda directa que vamos a tener aquí en Jalisco alcanzaríamos casi los 33 mil millones de pesos cuando estábamos empezando con la administración en 17 mil millones de pesos y algo muy que comentan ahí en las redes sociales no pero es que Alfaro pidió ese dinero para hacer frente a lo que es la contingencia del COVID no 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 está mal porque él lo que fue él asume la gubernatura el 6 de diciembre en febrero a mitad de febrero Enrique Alfaro ya estaba pidiendo anunciando que él necesitaba dinero sobre texto de que la federación le había recortado demasiado lo que son los recursos y y él estaba pidiendo precisamente que se le dieran estos cinco mil doscientos cincuenta millones de pesos y pues evidentemente teniendo la mayoría se lo aprobaron y y lo que no nos explicamos es si todavía no se gaste ese crédito que pidió el año pasado pues ¿cómo estás queriendo adquirir nueva deuda? y además un dato muy muy importante es de que no solamente es que vayan a pagar ese crédito que están solicitando sino que debemos de tomar en cuenta que también se yo me di a la tarea de leer lo que son los contratos y ahí se especifica que hay que sumarle lo que son los intereses ordinarios los intereses moratorios y lo que es lo interpreto no recuerdo bien el término pero es así como un manejo de cuenta entonces por ejemplo estaremos hablando que si le aprueban este día los seis mil doscientos millones de pesos que se van a pagar a veinte años va a los intereses de puros intereses estaríamos hablando que son seis mil quinientos treinta y siete entonces estaremos pagando los jaliscienses doce mil setecientos treinta y siete millones de pesos durante los próximos veinte años pues no que no se iba a endeudar según dijo en la campaña ah sí fíjate siempre queda lo que es un tweet o un video ¿no? y a mí me me tocó escuchar ese ese video ver ese video de Enrique Alfaro que cuando está en un debate cuando cuando él aspiraba a ser gobernador está en un debate con sus demás compañeros y él dice que que inclusive en su calidad de alcalde de Guadalajara había logrado bajar la deuda pública en un dieciocho por ciento y que él durante su administración no iba a haber ni un solo peso si dijo ni un solo peso de deuda pública y mira casi casi al doble nos va a dejar esa deuda pública y luego también hay algo hay otro video que también anda circulando en redes donde cuando él pierde ante Aristóteles Sandoval la primera vez que quiso ser gobernador él se mostró indignado porque Jorge Aristóteles Sandoval que es del PRI él había pedido al Congreso del Estado ellos tenían la mayoría y le aprobaron un crédito por dos mil millones de pesos y en ese video dice Enrique Alfaro dice que dice hoy es un día dice hoy es un día que no hay que olvidar dice me pone triste dice me pongo triste porque el PRI ha comprometido el futuro de Jalisco y ahora pues no vemos que se ponga triste yo lo veo muy contento ahí endeudando a la entidad la deuda entonces nada más para dejarlo claro está en este momento en 17 17 mil millones no eso fue cuando él llegó cuando él asume la gubernatura en diciembre ahorita actualmente sin que todavía la prueben estos 6 mil 200 tenemos que la deuda es de 27 mil 185 millones 203 mil 254 pesos claro si al mes al ese justo estaba checando en el portal de información fiscal de el portal de transparencia de información fiscal y si ya anda en los 27 o sea daría un brinco hasta donde perdóname para dejar claro bien la cifra con el con este de los 27 brincaría a casi 33 mil porque hay que sumarle los 6 mil 200 claro claro hasta 33 mil millones de pesos híjole pues bueno es una una deuda fuerte lo es pues qué barbaridad entonces si hay gran necesidad de que se lo apruebe el congreso local sí pues sí porque la bancada de MS son 16 y aparte los la oposición es nada más los de Morena y quizá si no lo logran convencer al del PRD a a Enrique Velásquez que estamos hablando que son 5 ¿no? entonces este pues ya el el del PT Oscar Herrera dijo que él sí está a favor la del verde ecologista también está a favor ellos coincidieron en decir que evidentemente no quieren que las futuras generaciones tengan problemas para encontrar pues trabajo y y pues el crédito que va para largo plazo pues les ayudaría según ellos pero la realidad es otra ¿no? pues vemos veremos entonces si efectivamente se materializa esta votación mayoritaria en el congreso de Jalisco pero mientras tanto pues ahí está expuesto cuáles cuáles son las razones del gobierno para solicitar este nuevo crédito la deuda acumulada y bueno ya se verá quiénes son los grupos parlamentarios que que la aprueban Gloria Reza corresponsal de la revista Proceso en Jalisco muchas gracias por la información no de que a la orden muchas gracias Gloria hasta luego de nada hasta luego lo importante ahí sería que el congreso por eso los equilibrios son tan importantes que el congreso lograra Álvaro frenar la frenar la deuda o sea decirle pues no espérese este no porque pues con todas las crisis no se las quieren resolver con mucho dinero porque los estados con mayor endeudamiento en México son los que vienen por episodios justo donde los gobernadores tienen un congreso afín y se les se sirven con la cuchara grande primer lugar Coahuila que pues ya sabemos el Moreira toda esa historia segundo lugar Chihuahua otro del también del del PRI y ya lo sabemos César Duarte y todo lo que se hizo ahí y en quinto lugar Quintana Roo bueno perdóname tercer lugar y luego también con un PRIista Nuevo León acuérdate tú que pasa también por un proceso muy complicado políticamente que bueno que provoca en parte la llegada del Bronco al poder porque está esta generación de PRIistas Enrique Peña Peña Netistas que terminaron endeudando a todas las entidades fíjate que que significativo Moreira que fue su su primer en la campaña fue el de el del PRI y luego tienes a en Chihuahua a otro joven PRIista que prometía César Duarte un ladrón Quintana Roo no recuerdo que nada pero y tú igual tenía que ver con el PRI bueno Nuevo León lo mismo todo todo ese bueno Tamaulipas bueno tienes a Sonora en ese orden Sonora Durango Veracruz todo es una cantidad de excesos hasta Veracruz todos son esta cantidad de ladrones básicamente gobernadores sin control y sin fiscalización por eso ahí es importante los congresos pues que que la gente piense en que siempre ponerles un congreso de contrapeso sirve ¿no? sí pero Jalisco la alianza Movimiento Ciudadano PAN está clarísima y también PRI no tengo duda de que lo van a aprobar ese endeudamiento si se trata de los políticos tradicionales hay que tener cuidado por eso hay esta discrepancia este debate que se está dando a nivel nacional que es muy bueno si estuviesen gobernando los neoliberales de inmediato créditos y aumentos en impuestos y más gastos en el gobierno lujos en el gobierno sí hay una situación difícil pero eso afecta a todos afecta al gobierno federal afecta al gobierno a los gobiernos estatales a los gobiernos municipales bueno y afecta al pueblo todos ¿cuál es mi recomendación? primero que nos apretemos el cinturón los que somos del gobierno sea gobierno municipal gobierno estatal gobierno federal y hay forma ¿cómo no? a ver con todo respeto cuántos están ganando los regidores para empezar son muchos en los gobiernos municipales yo me acuerdo que antes no sé como usted ahora pero habían regidores en el municipio de Acapulco que ganaban como 200 mil pesos mensuales cuando venían las elecciones no buscaban ser candidatos a presidente municipal sino de regidor se inscribían hasta mil porque se rayaban no sé cómo usted ahora pero ahí se pueden lograr ahorros ya no comprar vehículos nuevos austeridad no tener tanto personal para que no se tropiecen bajar el costo del gobierno a la sociedad y lo mismo en el caso de gobiernos estatales ya si se puede no usar los aviones los helicópteros bajarle a los gastos les va a dar coraje no a ellos a los adversarios nuestros a los conservadores pero aquí está el ejemplo la presidencia de la república ejerció en el 2018 en el último año del sexenio pasado tres mil seiscientos millones de pesos ya el año pasado nosotros ejercimos ochocientos y este año le bajamos a seiscientos vamos a estar ejerciendo tres mil millones de pesos menos de tres mil seiscientos a seiscientos y funcionan las cosas si hay austeridad que repito es un asunto de principios no es un asunto administrativo entonces cuál es la fórmula que no haya corrupción que no haya lujos en el gobierno reducir el costo del gobierno al pueblo y liberar fondos para el desarrollo para las obras para los servicios públicos esa fórmula da resultados y hay muchos ejemplos así de buenos presidentes municipales buenos gobernadores miren hay un caso que debe de destacarse porque lo otro es que como supuestamente no les alcanza lo primero es crédito y endeudar más al Estado hay un ejemplo que es Tlaxcala es el único Estado que no tiene deuda pública ahora ahora sí que es para sostener tengan para que aprendan el único Estado que no tiene deuda pública porque un gobernador si me equivoco mañana corrijo pero fue Antonio Álvarez Lima dejó establecido en la Constitución de que no pueden endeudarse de que el gobierno no puede endeudarse y desde entonces independientemente de quién fue el de la iniciativa lo importante es que todos los gobernadores que han pasado han respetado ese principio constitucional esa norma legal es el único Estado esto lo digo porque no se sabe en otras partes estas cosas no se conocían antes pero si es un buen ejemplo si este Héctor fíjate que en esta parte última que tú estás mencionando acerca de las empresas que ya están pagando impuestos hace unos minutos que será una hora una hora y media Walmart sacó en su portal en un comunicado enviado a la bolsa de valores que llegó un acuerdo con el servicio de administración tributaria o sea hacienda por pagar ocho mil setenta y nueve millones de pesos por concepto de impuestos atrasados si o sea Walmart era de estas empresas que de las que debían más o menos cincuenta mil millones y bueno pues ya Walmart este pudo llegar a este acuerdo de pago de impuestos de ocho mil millones no esto es porque este en el dos mil catorce por ejemplo cuando Walmart vendió esta parte de restaurantes vips no al sea realizar en el dos mil catorce pues no pagó los impuestos no ahí tenía un convenio seguramente con Luis Videgaray o con José Antonio Mita quien ya saben que no le salían nunca las cuentas no nunca sabía nada el señor pues bueno pues esto fue esto es algo muy importante no empezar a ahora sí que a cobrar lo que se debe me pareció muy relevante porque ya que un monstruo como Walmart ya esté reconociendo sus deudas pues bueno eso ya es un avance no créanme que esos ocho mil millones de pesos en este momento le sirve mucho mucho a este la economía mexicana y por supuesto que también a ellos indirectamente no la gente donde va a ir a comprar pues a Walmart y donde va a ir a comprar Walmart algunos productos al menos un veinte veinticinco por ciento pues los va a comprar aquí en el mercado nacional así que bueno pues es un círculo esto de la economía se cierra cuando las empresas dejan de pagar impuestos cuando dejan de pagar sus remuneraciones correspondientes y eso afecta a su propio crecimiento entonces yo la verdad es que sí celebro que han llegado a este acuerdo por lo menos pues qué bueno José perdón no de dónde te prometo que dices digo qué bueno José que comentas esto de Walmart porque no es la única empresa grande que debe dinero y por otra parte está demostrado que estas empresas del tipo de Walmart no han estado perdiendo dinero en esta crisis de coronavirus es más han aumentado sus ganancias no dice uno que de manera estratosférica pero ellos nunca han dejado de vender y no les está yendo nada mal así que bueno qué bueno verdad que se están poniendo al tiro como se dice vulgarmente y además también pues que estén poniendo el ejemplo verdad qué bueno para los otros que también deben y ya sobre el caso del señor Enrique Alfaro de de Jalisco que comenta sector pues ahí vamos a tener que pedirle a a este señor que fue gobernador de Veracruz que va a haber metido a la cárcel y que ahora es el líder del partido cómo se llama este partido este Movimiento Ciudadano de Movimiento Ciudadano sí exactamente cómo se llama su líder Ranauro no se apellida Ranauro no cómo se apellida Ranauro ah sí sí Dante Delgado Dante Ranauro que le escribió una carta muy terminante Andrés Manuel verdad y este y lo ya lo previene y lo llama le dice que cuidado que con la economía con un montón de cuestiones pues vamos a pedirle a Dante Delgado que mejor se ocupe de su de Alfaro verdad que según escuchada por ahí los del Movimiento Ciudadano es su posible candidato para el 2024 lo mejor que lo cuiden porque el señor está haciendo ahí unos verdaderos desastres a ver si los jaliscienses lo aguantan mucho sí yo con eso ya termino así es gracias profesor Héctor Leí pues bueno esto es en general lo que pasó en la mañanera del día de hoy la verdad es que le dedicó mucho tiempo el presidente Andrés Manuel López Obrador a todo lo que son sus programas completos de bienestar para reactivar esta nueva economía o economía moral muy interesante incluso amenazó dijo porque mira nunca falta por ahí algunos compañeros de los medios que hacen sus nuecas o que o que se molestan cuando el presidente Andrés Manuel habla de este tema y que le dedica tanto tiempo pero el presidente él mismo dijo yo creo que vio caras y dijo pues este y voy a seguir hablando y le voy a dedicar el tiempo posible y el tiempo que sea necesario hasta que todos esos grupos que no les han no han captado costos empresarios que les cuesta todo el trabajo pues lo entiendan correctamente entonces básicamente eso se dedicó la mañanera del día de hoy y bueno pues quiero agradecerles no sé si por ahí este mauta hay algo en las redes sociales para leer los sentimientos de la nación si justo mira Isabel Mateos nos manda aquí un saludo y por ahí unos emojis muy muy bonitos si la compañera mía de la de la secundaria le mandamos un saludote la quiero mucho gracias a ella si por ahí y pues nos siguen viendo y esperemos que que conforme se vaya normalizando esto o regresemos a los altos niveles de audiencia que teníamos antes por lo pronto pues invitar a que compartan y nos den like en la página y que pues entren a nuestras diferentes redes para para seguir haciendo que crezca esta comunidad donde si bien no estamos al 100% del servicio de la de la información si procuramos darles pues la mejor lo mejor en cuanto a este tema a estos temas que muchos medios callan o distorsionan aquí pues se los decimos como es así es muy bien y bueno también yo recordarles les quiero comentar que este pues nos apoyen con nuestros sociopatrocinadores que son los Tacos Santa María márquenle al teléfono para que vayan preparando sus pedidos al 55 54 33 91 35 se los repito 55 54 33 91 35 Tacos Santa María muy ricos ya los probamos riquísimos excelentes nosotros vamos a hacer el pedido cuando podamos reunirnos los de puntos extensivos vamos a celebrar con estos tacos le agradecemos también que apoyan a los empresarios y a pie a los que a estos pequeños y medianos empresarios hay que echarles la mano también ellos no están echando la mano a nosotros y es mutuo hay que promover esto gracias a los tacos Santa María y también gracias a todos ustedes les doy nuevamente nuestras redes sociales para que nos apoyen seguimos siendo víctimas de los bloqueos tanto en Twitter como en Facebook ahora otro compañero al buen novicio nos lo acaban de bloquear entonces por favor apóyenos en YouTube ahí hasta el día de hoy por lo menos no tenemos tanto ataque en YouTube nos pueden buscar como puntos suspensivos radio tenemos otra cuenta alternativa que es puntos suspensivos comunicación luego estamos también en BK que es una nueva red social parecida a la de Facebook y ahí nos pueden encontrar como ups y un bajo comunicación y también nos pueden en Twitter en Twitter también hemos recibido de repente bloqueos pero tenemos dos cuentas una en donde nos pueden encontrar como puntos suspensivos radio y en otra puntos suspensivos comunicación esas son nuestras redes sociales hemos contratado alrededor de 45 mil trabajadores de la salud esto tiene que ver con Roosevelt con lo que hizo ese gran presidente de Estados Unidos que enfrentó el crack la gran depresión era empleo pleno así le llamaron o sea todos a trabajar estableció un mecanismo donde se pagaba un salario mínimo a todos para llevar a cabo distintas actividades y con esa estrategia sacó adelante la economía de Estados Unidos y logró la felicidad y el bienestar de su pueblo un gran presidente como Lincoln Franklin Delano Roosevelt entonces sí es algo parecido no igual este es un modelo mexicano uno de los errores más grandes del modelo neoliberal y los errores en política son como crímenes fue el imponer un modelo a tabla rasa para todo el mundo sin tomar en cuenta las características propias de cada país la realidad de cada país los problemas de cada país la idiosincrasia de los pueblos sino en todos lados la misma receta reformas estructurales reforma fiscal reforma energética reforma laboral reforma educativa en todos lados en países europeos en Asia en América en todos lados eso ya no es aceptable cuando menos en México haya otros si quieren seguir aplicando esas recetas nosotros partimos de nuestra realidad y este es un modelo propio lo que se está llevando a cabo en el país es medir el crecimiento económico pero también el bienestar y también que haya democracia que haya libertades y les decía yo ya me reuní con un grupo y voy a seguirlo haciendo para la definición del nuevo método de medición sobre el bienestar ¿cómo medimos el bienestar de los mexicanos? ¿lo vamos a medir a partir del Producto Interno Bruto del mero crecimiento económico o también vamos a incluir la distribución del ingreso la educación el nivel de corrupción la felicidad otros factores entonces vamos a proponer algo distinto se puede seguir haciendo la medición con el Producto Interno Bruto pero tenemos también un parámetro nuevo distinto para medir cómo vamos en México con el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.